El tío ganó todo ¿De dónde salió esa huella en matemáticas de Tomlito, huey? No, 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 no no, 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 no. Arisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si, si, pero es que la puede cambiar que pasa ahí oye, esa huella, loco, usted va al sudor la huella chanel, la huella chanel, huele, huele, huele gracias